hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo este vídeo especial top de las 12 secuelas que nunca debieron existir si hay un montón de películas secuelas segundas partes para los que no entienden que han sido más que forzadas de su existencia y son terriblemente malas unas más que otras y otras dios que son los más bodrios de estables de toda la existencia y tablo mortal kombat annihilation y la máscara 2 el hijo de la máscara que son horribles pero también hay otras que le compiten y no le llegaron ni en los talones a su primera película y claro me habían comentado alguien quisiera algo sobre este top de películas y dije suena bastante bien la idea y bueno decidí hacer este bonito top comentando cada una de estas de la manera que ya conocen cómica divertida analítica evidentemente pues para nada sería así que bueno pues comencemos con este especial como no vámonos iniciamos por la primera más terrible secuela de toda la pincha existencia speed 2 para los que no la conocen como speed 2 acá en nuestro rancho se llama máxima velocidad 2 todo mundo recordamos la primera máxima velocidad con la señorita está ahí se volvió el nombre con el señorito que ya no rips y están esta mujer se me olvidó el mendigo nombre de esta piruetisima mujer dios sandra bullock que tenía que ver el rostro para que llegara el flash no y la primera es buena película fíjense es chistoso la primera incluso una curiosidad era un fracaso la regrabaron un chingo de veces y terminaron con el pinche escena del camión pero eso ni siquiera formaba parte de la película originalmente se los ocurrió de último momento y terminó convirtiéndose lo más importante de la pinche película imagínense y bueno trataron de replicar lo mismo quién no rips dijo ni madres que regreso pero te vamos a ofrecer un chingo de dinero no lo quiero no va a ser una secuela forzada no se puede hacer una secuela de esa de ese concepto que fue forzado dijo él no y no quiso aceptar pusieron esta otro pendejo que no sé dónde lo encontraron porque ahorita lo pusieron y sandra bullock y regresó con el mismo personaje pero el principal era que ya no no sandra sandra bullock era la la tipa que se encontró que ya no y se supone que terminaron descanamorando pues el pinche amor no no duró ni madres duró lo que el pinche camión se arrastraron y ya y aquí sale que anda con otro cabrón y con ella es la principal ay dios terrible cincha secuela más pinche forzada y luego el malo era este güey señor este ay se me olvidó también el nombre cuando como se llama el chingo el duende verde fue el duende verde sí y dios malas actuaciones mala producción dios mal todo es una película horrible güey me imagino que sandra bullock aceptó william dafoe se llama este cabrón a sandra bullock aceptó por la la lana la feria le han haber dado un chingo de dinero no creo que poco han haber sido varios milloncitos para aceptar semejante pinche y bodrio y me imagino que por eso aceptó regresar porque la película es una mierda absoluta es mal hasta la madre sin sentido una réplica chafa ahora con un pinche barco en vez de un camión ay dios qué pendejada chafísima es de las peores películas de los 90 y claros de la una de las peores secuelas y no podía salvarse de hecho no hay vídeo de que salió mal de esta película pero eventualmente lo haré porque se lo merece está súper mega jodida horrible pinche película chafísima y claro no se podía salvar aparecer en este top no y bueno brinquemos la otra más también noventera tremors 2 si bien la primera película es mala no es buena nos gusta porque no la ponía el canal 5 todos los pinches fines de semana pero eso no la hacía buena es una película también que era mala de hecho era tan mala que se la daban súper barata al canal 5 para que la pasaran todo el pinche rato y a gente y que hicimos muchos pensando que era muy buena película cuando realmente no lo es es mala también pero aún así existió una secuela si el señorito que había en bacon dijo ni madres ni cuenten conmigo ni madres que regreso pero contrataron al mismo actor que salía pues con el personaje de kevin bacon y salía aquí ahora como el principal pero imitando a kevin bacon eso fue lo más pendejo de la vida le dejaron del cabello largo le ponen sombrerito igual que kevin bacon imitaba el estilo de kevin bacon pero es que eran personajes diferentes no era el mismo wey y luego metieron nuestro personaje que era un pendejo hay dios está horrible y la trama peor tantito regresaba hasta tu personaje de la primera película pero estaba de más realmente y luego los pinches monstruos cambiaron los monstruos se hicieron este ahora como pinches pollitos wey o sea pollitos en fuga wey serán gusanos chingoncísimos y ahora resulta que son pinches pollos hay que pendejada eso es darle la madre a una franquicia y lo peor es que no le dio en la madre o sea siguieron haciendo más ya van en las seis creo y ya anunciaron otra más o sea no puedo creerlo o sea siguen haciendo películas de tremors directamente para el formato casero cabe aclarar porque no se lanzan en en cines pero la siguen haciendo y son una mierda pero habrá quien las esté comprando porque si ya no las seguirán haciendo y son malísimas de hecho de esta segunda película nunca he hecho un que salió mal siempre lo estuve preparando pero nunca lo hice y si se lo merece porque es horrible es una copia de dos pinches pesos de la primera que si la primera era pasable por lo menos porque bien bacon esta era de no mames ya no tienen nada de lo bueno y es una porquería definitivamente y es una de las secuelas también más forzadas de nuestra pinche existencia y bueno sigan aviéndose fíjense fue forzada y aún así siguieron haciendo más películas todo es lo más chistoso no chingosísima y bueno otra más ted 2 van a decir pero cómo te atreves ted 2 no a ver esperense la primera película de ted es genial está muy chingón es un cuento muy chingón las groserías están padres el concepto está padre y qué pasó con la secuela trataron de repetir exactamente lo mismo sin evolucionar absolutamente nada por lo cual es una mierda de secuela dios y luego metieron a esta tipa piruetísima guera piruetísima a amanda seyfer que se llama y es muy talentosa sí pero el personaje está de más y es que es como abogada y que este huey anda atrás de ella y dónde quedó la novia dios es la secuela más pinche forzada de la vida pierde todo el sentido de lo que vimos en la primera está forzadísima los chistes son malos el guion es malísimo la trama no va a ningún lado al final es una pendejada que el otro no puede tener bebés y que lo denunciaron y que hay que pendejada así como yo soy como el pincho citosa que pendejada así es la cara de que pendejada así es la película es una pendejada y que fuma que se droga que la chingada y no 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 mala la primera es una joya y me quedo hasta ahí me quedo con ted 1 porque ted 2 dios fue malísima pues ha sido una de las peores secuelas de un concepto bueno y se dio cuenta este huey le hizo por dinero evidentemente porque la compañía le dijo que la hiciera por contrato la hizo quizás a propósito más jodida como para que ya no nos seguirán chingando y bueno ahí se acabó la franquicia con esta película lamentablemente y el personaje en buenas en un buen guion pudieron haber hecho un chingo de películas pero el problema es que quizás este huey su idea no era hacer secuelas no más que fuera una y cuando lo obligaron a hacer una secuela y la hizo de la chingada y bueno quedó esto terriblemente chafa una de las secuelas también súper forzadas de nuestra existencia que no de hora ha existido la verdad y bueno otra más y madres ace ventura 2 que aquí se llamaba que que en búsqueda naturaleza con la naturaleza llama no que culera está no mames es una de las secuelas más pinche chafas la primera película es buena porque tiene ese estilo de jim carrey estaba fresco era novedoso era interesante era diferente pero cuando ya lo viste en un chorro mil películas más haciendo exactamente lo mismo perdió todo el concepto de frescura ya no fue divertido era más de lo mismo y esta película no tiene ni pies ni cabeza es una porquería la verdad es malísima pero mala mala malos chistes no el guión es inexistente wey la trama es una pendejada es mala pero mala y de hecho gracias a esta película jim carrey decidió ya no hacer secuelas de sus éxitos por esta película no existió él no participó nunca en la máscara 2 que bueno no ni tampoco participó en las secuelas todo poderoso nunca por esta película porque la vio y dijo ni madres dios está culerísimo quedó horrible pero me pagaron un chingo de lana que es lo que él estaba buscando porque al principio si se lo chingaron muy culero al principio le pagan muy poco y ya en estas películas pues no se los chingo él no y les cobró un chingo de lana y se los pasó a chingar y por hacer un pinche y bodrio pero que bueno no se los ganó faro al menos no igual que con doctor cable que bueno se casi lo arruinan pero bueno esta secuela es malísima me quedo con original la original si es muy buena me gusta mucho el personaje en esa película pero hasta allí esta es un súper pinche y bodrio la secuela de las más malas secuelas que nunca debieron haber existido es esta es ventura 2 patéticamente terrible y bueno otra más dios que esta sí merece el galardón sí book of shadows la bruja de blair 2 no jodas a quién se le ocurrió hacer una secuela de la bruja de blair pero cambiando todo el concepto cambiando todo el concepto y haciéndolo como una película dios de terror noventera wey no mames les quedó culerísima ha sido una de las es considerada una de las peores películas de la existencia en serio esta está catalogada durante como una de las peores películas jamás hechas la bruja de blair 2 está considerada así entonces imagínate si está considerada como eso como secuela está considerada como una súper mil mierdas es malísima mala de pie pa nada que ver con la original que fue un concepto novedoso en su momento este perdió todo el concepto de originalidad era un cliché mal actuada mal escrita mal dirigida mal la madre mal todo está culerísima es una película que ni regalada es un insulto que te la regalen wey es malísima pero mala es más mala que ni la vas a encontrar bien pirata wey o sea no más es malísima pero mala y chafísima dios la llegué a ver pero la borré de mi mente no 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 recuerdo y muchos me han dijeron hay es un que salió mal de esta película dios eventualmente lo haré pero si me niego a verla recientemente me niego a la que la borré si la llegué a ver alguna vez pero ya no me acuerdo qué pasa y es pero sí que recuerdo que es una mierda eso es definitiva en súper mala película y tenía que estar como las peores secuelas que esto es considerada como las peores películas y de las peores secuelas de la vida creo que sí y bueno otra secuela más que dios disima chafísima anaconda 2 que se llamaba anacondas en búsqueda de la orquídea sangrienta a chingo así se llama el nombre de esta película se hizo en que salió mal pero los güeyes de sony de londres o no sé dónde chingados son se han dedicado a tumbarme el vídeo un chingo de veces no tengo idea por qué no o sea si sigue estando pero se llama ya no se llama anaconda 2 el vídeo se llama el el pitón son el pitón son asesino 2 o algo así le puse chingo así sigo el nombre pues para que si ponía anacondas se iban sobre mi vídeo y me lo tumban no sé por qué sale como si fuera tan buena pinche película es una mierda es de las peores secuelas de la vida de las peores películas está digo está tan mal actuado de este pendejo no sé quién le dijo que actuada o no sé quién chingados pensó que tenía talento porque no lo tiene un trapeador tiene mejor actuación o sea es un pendejo de piepa de la chingada mal actuado todo el elenco actúa de la fregada el guión horriblemente chafa efectos de dos pinches pesos esta película parecía grabada directa video home y los cabrones te lanzaron en cines es una mierda de pie a pa de principio a fin y lo más chistoso es que hicieron más secuelas o sea hicieron la 3 hicieron la 4 que son aún peor creo que esta no creo que estás peor por lo menos la 3 era una buena sabrosana y este es este pendejo que no sabe ni actuar ni nada yo creo que de la chingada yo no entiendo cómo llegó aquí no entiendo nadie sabía actuar y luego está dios estas actuaciones no el chango actúa mejor esta es la película donde el chango que sale actúa mejor es un chango una reata dios chingosísima de la actuación no mames chingosísima pésima película pésima secuela de la existencia horrible chéquense el que se salió mal para que serían un reto y bueno otra película más aquí todos van a brincar no mames como pones de apple 2 que no sé que te es loco de apple 2 créanme no fue una buena secuela quizás no es una de las peores de la vida pero no fue nada buena secuela de hecho fue una secuela bastante forzada primero que nada perdió a su señor director tim miller se enojó con reagan rey nos porque no querían poner este wey de cable a este josh brolin el director lee pues sabes qué pues quédate con tu proyecto hazlo wey así le dijo y quien era el talentoso ayer era era tim miller wey era el encargado de los buenos efectos especiales encargado de la buena dirección de las buenas ideas y se fue que quedó pues pura pendejada no quedó nada en la película solamente el personaje pendejo el personaje si es un personaje chistoso y pendejón pero si no tiene una buena mente detrás de él queda como un puro puto bufón así simplemente entonces un personaje chafísima la historia estuvo de la chingada que el gordito este que la mataba y que los chistes chistes de muy mal gusto wey que la pluma del rabo o sea no mames horrible y luego el cable que ni se parece súper chafa el aspecto no me convenció nunca para nada no fue una muy pero muy mala secuela no le fue también tan mal que le fue que sacaron otra versión este pg-13 la de what's up on a dead porque en sí la misma película pero sólo censurada y es aún peor porque si esta es mala la otra es aún peor malísima entonces deadpool 2 adiós en buenas manos puede ser un gran personaje y el personaje es genial pero la película no lo fue la primera es muy buena ahora una la puedes ver muchas veces es muy muy buena película me gusta mucho la una primera película pero la dos es malísima y entendemos por qué porque se falta lento pues que queda pues nada evidentemente no y bueno otra más que dios esta cista de insufrible el día de la independencia como la pusieron aquí no recuerdo porque no se llama resurgence en español tenía otro nombre pero es la segunda película que estaba de la chingada no quiso regresar nadie will smith dijo no cuenten conmigo y los demás algunos actores del original regresaron pero el que importaba que era will smith y no regresó entonces metieron al hermano de torre a lian henson en un proyecto en este que dios es mal actor de la chingada es decir el hermano es malo este es peor y regresaron algunos de los actores principales de vuelta con sus papeles pero malísima el guión es malísimo dirigida de la chingada efectos chaps y la primera es mala la primera no fue buena la primera llegó en un momento donde no había películas buenas y funcionó pero no era buena también era muy mala y esta es lo mismo pero en esta generación ya no iba a funcionar es malísima pero mal a los personajes terribles los monstruos horribles hay efectos chafísimas dirección terrible actuaciones ni se diga parece comedia no mames un bodrio fue un súper mega fracaso para la compañía y nadie se quiere acordar de su existencia malísima nunca debió haber existido o sea si se hubieran quedado con la primera ya hicieron una secuela nomás para chingar la vida pero está chafísima en serio chafísima y bueno otra más que también aquí van a decir cómo es posible que the last world si tomamos en cuenta que la primera jurassic park es una joya de culto una pinche joya de culto es lo máximo y la secuela no está ni tantito de los llegar a los talones a la original la secuela en sí que es lo que hace tratar de replicar lo mismo lo mismo lo mismo min chafa de dos pinches pesos meten a dos personajes ahí si nos perdimos en la jungla y nos comen los dinosaurios es lo mismo wey o sean lo mismo chingadera y metido en una niña así afroamericana políticamente correcto y que patea veloci raptor los guayos a no mames está horrible y luego regresó el profesor mal con un personaje totalmente diferente era un cabrón así bien chingón en la primera que es un pendejo wey la chingaron los efectos son inferiores a los de la primera dejaron de usar tanto animatrónico y requirieron un poco más al cgi y pues en ese tiempo el cgi pues no tratan chingón como para requerir solamente el cgi no se veían medios pinches no en los montajes estaban medios chafas entonces son no me gustó mucho de la película la trama es repetitiva es mala no va a ningún lado es lo mismo de la otra y por suerte funcionó hizo dinero y dijeron pues si les gustó esta mierda sigamos haciéndoles más mierdas y si de un jurassic park 3 que es aún peor y siguió funcionando o sea porque porque pues es que si la gente le gustan las cosas malas pues no se quejan pues sigamos dándole porquerías y eso fue lo que pasó aunque bueno con jurassic park 3 ahí le pararon hasta que llegó jurassic world que no estuvo tan jodida pero de vuelta no lo volvieron a aplicar en la siguiente película de el reino caído que está de la chingada entonces es una y una una jodida una buena una jodida y esperamos que la siguiente sea buena aunque lo dudo mucho pero bueno esta secuela también fue muy decepcionante aunque bueno continuó el universo de jurassic park que es hasta la fecha sigue sigue el universo de jurassic para adelante y a ver qué tal resulta a mí la anterior la más reciente fallen kingdom no me gustó nada a ver qué tal queda la siguiente pero no es es son muy difíciles de crear una buena película se puede hacer pero tiene que ser un muy buen guión cosa que no se les ocurre en hollywood no y bueno otra más secuela ay dios que tampoco debe haber asistido nunca en la pinche vida pacific ring of rising aquí le pusieron como chingados de cinturación no me acuerdo cómo se llama pero un nombre culerísimo que no iba a pegar con nada película que originalmente iba a ser del toro se salió del proyecto y lo agarraron los pinches chinos y hicieron lo que les hizo chingada gana mataron a los personajes del toro agarraron a los personajes del toro se los pasaron por los waffles hicieron una pinche porquería de película milenial donde jovencitos son los que van a luchar contra los pinches monstruos qué pendejo se le ocurrió esto qué pendejada metieron al güey este star was a fin a este proyecto como el hijo de la otra persona ay dios terrible les quedó de la chingada el presupuesto muy bajo a saber que los efectos pues estaban muy pinches si comparo lo que hizo del toro en anterior película que eran efectos bastante chingones aquí se veían súper chafas parecían los renders de la película de los power rangers super chafas no me gustó nada la historia era malísima el desarrollo estaba peor las actuaciones eran pésimas un mal guión nada interesante nada bien planeada muy mala secuela una secuela que simplemente no debió haber existido y se la tuvieron que haber dejado del toro no sé por qué diablos la terminó perdiendo y terminaron perdiendo todos porque les quedó una pinche porquería de película y fue un súper fracaso para la compañía que ya no va a haber más películas de pacific ring por lo menos pronto no creo así ya ahí murió entonces no sé si algún día vuelve a renacer lo dudo mucho la verdad y valió madre pero no se cuela que no debe haber existido definitivamente y bueno otra más llegamos ya las definitivas madres mortal kombat annihilation aniquilación la conocemos acá en mi rancho que dios esta es una de las secuelas de las peores secuelas de la pinche vida es horrible wey horrible la hicieron con dos pinches pesos el elenco nadie quiso regresar salvo este wey que era lukain y la que era quitana los demás dijeron ni madres que regreso para hacer una mierda no leíste el guión wey si suena mal pero pues vamos a hacer una película wey no estás pendejo está culerísima y nadie quiso regresar para el proyecto porque les iban a pagar menos y iba a estar más culera la película pues dijeron no mames y así la otra quedó culerona imagínate hacerla peor no cuando chingues wey porque la primera si bien es aceptable no es la mejor la máxima joya del universo es aceptable más no es lo más chingón y ésta está de la chingada está nunca debe haber existido dios el maquillaje los trajes las vea shiva wey no mames parece una desnutrida se le están cayendo los brazos wey no mames está culerísima sindel no mames las gareñas que le puse ay no 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 chingado porque está horrible horrenda y lo peor del caso es que planeaban hacer una tercera y en el vídeo de que salió mal que enciendó una checa o chequenlo ahí comento que les mandó un huracán dios digo ni madres que hacen otra y llegó un huracán y se llevó todo el set wey de pura casualidad que suerte pero si estás malísimo y los dios el peor sub cero no más parece mi primo el primo juancho es el primo juancho de sub cero wey no mames no mames no terrible está horrible es una de las peores secuelas de la vida la primera es mala pero ésta si le gana huevo chingosísimo y es terrible simplemente mala no debe haber existido nunca en la vida pero nunca y la hicieron y es decepcionante estos de hecho hasta los mismos quedadores dicen que desearían que no existiera hacen como si no existe porque es que si es es de migrante y horrible es considerada una de las peores secuelas de toda la vida y también es una de las peores películas jamás hechas dentro de ese gran club de las películas mal hechas y bueno tenemos a la definitiva la película a la que nadie le gana es una de las peores películas de toda la vida y una de las peores secuelas jamás existidas es ésta el hijo de la máscara o la máscara 2 como le quieren ya que mierda de películas de hecho recientemente la volví a ver la pusieron en netflix no mames netflix dios netflix está yendo a ese nivel no está poniendo puras películas de este nivel si en serio si ya vamos para allá no mames netflix y dios jim carly se negó a participar leyó el guión y dijo ni mergas güey yo no voy a hacer eso no no voy a hacer una secuela de la máscara ya vio lo que pasó con esventura 2 dijo no me vuelvo a pasar y no quiso y buscaron hacer una nueva historia con el concepto de la máscara que yo recuerda que la máscara se fue por el agüita pues le encontró este perrito que en dicho ni el pinche no podían encontrar un pinche perro con manchas cafés y se las pintaron al cabrón perros a no mames está pintado y hasta le pusieron unos pinches parches dios tienen las manchas del cuerpo pintadas no mames pobre perro y él con toda la máscara y dios la historia es terriblemente mala y que no pueden tener un hijo y que la más se pone la máscara y cocha con la esposa y la embaraza con la máscara dios a qué pendejo en serio qué pendejo escribió el guión es terriblemente mala de esta película si existe en que salió mal de hecho fue de los primeros que existieron y es que es malísima malísima de pie pa las partes del bebé son de no jodas que culero está todo chafísima y la transformación de él hay dios está donde no tiene madre güey está culerísima ve nomás las greñas güey no 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 horrible es una de las peores películas de toda la vida es horrible de peor diseño peor guión peor producción todo tiene así como todo lo negativo tiene todo mal está pésima una de las peores películas jamás hechas y fue un súper mega fracaso es una súper porquería y se merece esta en la más en la peor secuela es esta si no no hay es indiscutible o sea no no hay no hay manera no hay manera que alguien le gana está aún puede llegar algo mejor si si hacen dragon ball evolution 2 quizás podremos competir pero por ahora no el hijo de la máscara o la máscara 2 tiene el récord de la peor secuela jamás echan esta pinche vida y bueno muchachos aquí termina este vídeo pero me gustaría saber su opinión al respecto de estas películas cuál de estas creen que es la peor yo de peor secuela yo me voy directamente es que mortal kombat si es de no jodas malísima 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 y la máscara 2 también son muy malas las demás bueno también la dios es que hay hay mucho de dónde escoger o sea también la de la la de este la anaconda 2 también es terrible y así hay la todas las que están aquí en esta portada son así son terribles entonces me gustaría saber cuáles son las que creen más inadecuadas o que son peores de este top no porque dios es que pero si mis favoritas son las principales tanto mortal combat es malísima mortal kombat 2 perdón y la máscara 2 son como dios son las más detestables del universo pero ustedes también mencionen me y si hizo falta alguna también pueden decir en los respectivos pues comentarios no ya sabemos si no están suscritos pues suscríbanse activa la campanita para que tengan todos los vídeos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay vídeos todos los días en distintas cosas ya sea un top especial como en este caso un vídeo que salió mal de un noticioso etc siempre contenido distinto variado diferente a distintas horas del día en la madrugada a las a las 3 de la tarde 8 9 de la noche para que esté checando siempre los contenidos y las novedades que van llegando aquí al canal y bueno este recuerden tener la campanita activada para que lleguen todos los seis suele pasar que youtube no te avisar por lo cual recomiendo que se metan a estas distintas horas que mencioné antes y si no se perderán ningún vídeo y bueno gracias por compartir este vídeo si tú lo viste fue a tragar a tu chingo así símbolo like y por lo largas para tu chingo similar y también por compartirlo donde quieras compartirlo en tus facebook en tus grupos de whatsapp en tu visión con tu abuelita con tu novia con tu novio con tu papá con quien quieres decir es que al hacer esto pues llega hacia más personas así que hacen más rápido esta comunidad de creekside así que gracias por dar tu chingo y bueno muchachos aquí termina este vídeo me gustaría saber su opinión al respecto de esta de este top cuáles son las películas que creen secuelas pues que son las peores de la existencia comentan aquí en los comentarios y bueno nos vemos hasta la próxima entrega ah y 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 ¡Suscríbete al canal!